Ya tienes carro completo, hoy el equipo está trabajando ya con Leonardo Tamborja que se incorporó en los entrenamientos. ¿Cómo te sientes ahora con este plantel ya totalmente armado? Evidentemente faltan los que están lesionados, pero ya tienes a todos a diferencia del inicio de la temporada. Y segundo, saber qué tanto te involucraste tú en la decisión de estos jugadores que llegan al equipo, qué tanto se tomó en cuenta tu opinión para jugar. Estoy muy contento, muy contento, más tranquilo en tener a todo el plantel, a todos los jugadores. Esperando, si Dios quiere, la semana que viene ya se incorpora. Esperando la recuperación que falta de Winston, que esperamos este cuanto antes. Y bueno, lo de Jonathan que falta nada más que la Embajada de México nos dé el día y la hora para que se presente por el tema de la vice de trabajo. Y ya prácticamente estar con todo el plantel disponible. Estamos muy tranquilos, muy contentos. Y como dices, como preguntas, es en qué y cuánto. Yo creo que todos estamos involucrados en una gran comunicación con Jaime, con la directiva, con el consejo directivo. Lo que cada quien le corresponde hacer, comunicación total. Lo que me corresponde también ver los jugadores que nos planteamos entre todos para poder potenciar el equipo. Tuvimos participación todos. A mí lo que me corresponde es en la parte deportiva. Y bueno, los que están, esto lo dijimos entre todos. Y fue un consejo y un consenso general en la decisión de todos. Olga, adelante. Jorge, buenos días. Soy de Multimedios Deportes. Primero, le, bueno, hice dos preguntas. La primera en cuanto al tema de Chuy Corona que le preguntaba el domingo. Y en la segunda, ¿cómo está la cadena de mando? ¿Qué tanta injerencia tiene usted en elegir un jugador? ¿En qué tanto tiene Jaime la oportunidad de traer jugador que usted le pida? ¿O es el licenciado el que decide todo junto con su hermano y su cuñado? Mira, con respecto a la primera pregunta, aquí cuando se gana, ganamos todos. Y cuando se pierde, se pierde todos. Aquí cometemos errores todos y cometemos aciertos todos. Empezando por mí. Y el otro día yo cometí el primer error. Hice el cambio después de 90 minutos. El segundo cambio. Cuando entra Pablo y cuando entra Lucas. No por el cambio en sí de ellos. Simplemente que fue el que lo hizo. Salió porque la idea es que fuera antes, pero se tardó y pasó a ser el minuto 91. Entonces, al ser después del minuto 90, el árbitro adicionó un minuto más. Y eso produjo que se jugara hasta el 95. Entonces, primero el que comete el error soy yo. Entonces, para yo después estar viendo los errores de los demás, por supuesto, que lo analizamos el de todos, incluyéndonos, pero como te dije al principio, cuando se gana, ganamos todos y cuando se pierde, ganamos todos. Y si bien lo dije que era para analizar, fue porque todos estamos en análisis siempre. Entonces, analizamos la participación de Chubis, por supuesto. En este momento sigue con la confianza que la depositamos nosotros en él y él tiene la confianza de seguir siendo el capitán, el líder y el arquero de Chubis. Con respecto al otro, como le dije, como te decía hace un momento, ante la respuesta de la pregunta anterior, cada quien haciendo su función, cada quien hace lo que tiene que hacer. La parte de electriz, tomar la decisión en la parte de electriz, administrativa, lo que le corresponde a Jaime, él propone jugadores, yo puedo proponer jugadores, la directiva propone jugadores. Estudiamos todas las posibilidades de cada uno, de los que vinieron y de los que no vinieron, porque créeme que vivimos unos cuantos jugadores. Y en lo personal, la parte deportiva es lo que me corresponde decir. Si es lugar para que un jugador venga a la parte deportiva, se analiza la parte administrativa, se analiza la parte contractual y todo lo que genera el hablar con el club, si tiene club o con un representante, si tiene representante. Eso a cada quien le compete tomar las decisiones y dar la opinión para que eso se logre la contratación al término de un jugador. Entonces, es un consejo directivo con Jaime y conmigo que todos estamos en comunicación y trabajando para que las cosas hagan lo más rápido posible o las cosas que se den, lo mejor posible para la institución. Profe, perdón. Profe, ¿a usted le ha impuesto que ponga algún jugador en sus alineaciones? No, ninguno. No, de que estoy acá, ninguno. Jamás, ninguno, nadie, ni Jaime cuando llegó, ni la directiva cuando llegamos nosotros. Me están dando toda la confianza y la libertad para trabajar y la responsabilidad es mía de los 11 que entran y los 7 que van a la banca. Gracias, Robert. Hola, Robert. Ayer Igor mencionaba que le motiva este presente de equipo y parece que a la afición le gusta escuchar este tipo de cosas. ¿Qué mensaje puedes mandar tú hoy de lo que es precisamente esta atmósfera en la que está actualmente? Es lo que estamos buscando, esa atmósfera, por eso le llamo mística. Es algo que se percibe pero no se ve. Es algo que está en el aire, en el partido, en los entrenamientos. Si uno lo ve diario en los entrenamientos y ve que se va generando eso, eso te motiva y te da una gran satisfacción. El esfuerzo de ellos. Yo no quiero decir sacrificio porque realmente el fútbol no es para tener sacrificio, sino que es entrega, dedicación, ganas de querer trascender, ganas de querer lograr títulos, tener logros deportivos. Entonces, eso se está permeando. Se está a partir de ahora que la directiva nos está apoyando, que está Jaime, que estamos trabajando muy bien, que nos ven, que estamos todos juntos, que estamos unidos, que estamos con mucho diálogo, con mucha comunicación y que estamos tratando de hacer las cosas lo mejor posible para que esta institución esté lo más alto en la tabla general y que esté buscando títulos. Entonces, eso te motiva. Y el otro día se permió en el partido con Toluca porque por más que de repente nos vimos abajo en el marcador, ellos lo sentían, ellos manifestaban, estamos bien, estamos con mucha confianza y lo vamos a dar vuelta. Y eso se permeaba hacia afuera. Nosotros afuera estábamos muy tranquilos. No nos pusimos como locos para ver qué había pasado, que nos dieron vuelta al marcador. No, estábamos tranquilos porque sabemos la confianza, sabemos del talento que tiene el plantel, sabemos lo que han trabajado desde que empezamos la pre-temporada y este equipo creo que poco a poco va a ir generando esa mítica que se permea hacia la afición y que se vuelve al estadio para que nos apoye. Para volver otra vez, que esté siempre, para que la aficionada de Cruz Azul cree y confíe en este equipo. Y recuerdo que en los primeros partidos mencionabas que hasta que costaba trabajo formar la banca, ¿no? Ahora que ya puedes tener más elementos del hecho de voltear, me imagino que hasta se te pone de cierta forma complicado, ¿no? Pero quiero todo, me elijo todos esos problemas para ver quién está mejor para poner, esos problemas son los que yo elijo, porque quiere decir que el equipo tiene una competencia interna, cada quien está queriendo estar, no están a ver escondiéndose a nadie que ya no quiero o simulando lecciones, ¿no? Todos quieren estar, todos quieren estar disponibles, inclusive hay muchos que están tocados o cargados o cansados, igual están porque no quieren perder su lugar, eso es lo que yo quiero generar, esa competencia, que todos quieran estar y que el problema sea mío y de mi cuerpo técnico para ver cómo hacemos para la línea del once. Hoy ya tenemos una base, que al principio del torneo no la teníamos, por las vicisitudes que no voy a volver a repetir de las que pasamos, pero hoy ya tenemos una estructura, tenemos una base, podemos, a ver si una de esas se nos da, el poder repetir la alineación en un tercer partido, eso sería sensacional, pero quiere decir que están jugando bien, quiere decir que los once que están jugando, más allá de algunos detalles, de errores individuales o lo que sea, se tienen que solventar con la actitud, que eso se ha ganado mucho, que se han dado cuenta de que poniendo cada quien lo suyo y poniendo en una parte o un porcentaje a su compañero, el equipo se potencia y es otro. Gracias. 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 Están tratando con ustedes, ¿cuál ha sido el enfoque en estos días para ponderar lo que hizo el equipo a lo largo de 90 minutos y dejar de lado quizá esa situación del último minuto en el que un triunfo se convirtió en un empate? Trabajar, estamos trabajando, siempre hacemos análisis, por supuesto, del partido, el día siguiente, ayer mostramos videos de las cosas que hicimos bien y de las cosas que tenemos que mejorar. Y son conscientes de que hay que seguir trabajando para mejorar esos pequeños detalles de manejo del partido, de repente, de errores puntuales, de repente individual, y son conscientes ellos de eso, y eso es importante cuando alguien, o cuando uno es consciente de los errores para poderlos trabajar. Si no es consciente, no nos vas a mejorar porque no vas a trabajar. Entonces, creo que el equipo es consciente de lo que es fuerte, de lo que se ha generado esa fortaleza, que hoy es anímica, hoy es de mucha actitud, de mucha entrega, de mucha entereza, y el talento está, como siempre digo, el talento el equipo lo tiene, nada más hay que seguir manteniendo esa gana de ganar, de demostrar que desde el primer minuto el equipo sale con el deseo de ganar, de ganar el partido, sea con quien sea y donde sea. Y eso creo que lo demostramos porque en los últimos dos partidos, ante los dos minutos, ya hemos podido hacer un gol. Entonces, hay que trabajar así, tanto en lo defensivo como en lo ofensivo, siempre tienes algo para mejorar. Javier. ¿Cómo estás, Robert? Buenas tardes. Javier Carlos, de la respuesta y de la marca Clara. Robert, en los dos últimos partidos han sumado cuatro puntos, más allá de los puntos que se han ganado, ¿en qué le han ayudado a tu equipo? Además de la confianza, ¿qué están obteniendo en la cancha? ¿Se sienten mejor? ¿Qué han ganado? Vamos, te da confianza, te da seguridad, te da credibilidad, creen en ellos, creen en sus compañeros. Y eso no es fácil de lograr. Cuando en las primeras dos fechas no tenías el plantel completo, que tenías lisionado, que tenías suspendido, que los jugadores que venían de refuerzo no llegaban, entonces había generado cierta inseguridad. O sea, se cambia y se cambia el chip y a partir del partido con Santos se hace un nuevo partido, se saca un nuevo resultado, tiene un gran rival y creo que contra Toruca se continuó por la misma línea. Entonces es lo que te va generando el trabajo, el trabajo diario, sin duda, y esa competencia, como lo vuelvo a repetir, la competencia que se genera entre ellos es de que todos quieren estar. Gracias. ¿Memo? ¿Cómo lo está? Robert, otra vez. Preguntarte si ayer, por ejemplo, Igor decía que le parecía que era incluso el que significaba tanto a Chuy por lo que sucedió el fin de semana, que incluso se estaba magnificando, porque era Cruz Azul y porque es Chuy, finalmente, que por eso se estaba tratando de hacer más grande. Tú como portero, por ejemplo, ¿qué piensas de lo que sucedió el domingo en la jugada desde tu perspectiva, la experiencia que tienes, lo que pudiste haber vivido? ¿Y qué piensas de lo que pasó con él? Y la otra pregunta que te quería hacer es si bien tu estilo de juego es siempre de ir hacia adelante, siempre de buscar, siempre de intentar hacer más goles, entonces, mientras has estado como técnico de Cruz Azul, solamente has podido conseguir dos partidos en los que han mantenido el cero. ¿Has pensado que tal vez por ahí tendrías que corregir algo para buscar que esa parte defensiva sea un poco más efectiva para el equipo? Mira, con respecto a la primera pregunta, lo primero que quieres como alquero es que tu entrenador y tus compañeros tengan la confianza. ¿Qué es lo primero? ¿Error? Chuy, si ustedes viven como entrenador, si no la vieron, los invito a que lo vean como entrenador. Parece que empezara ayer a jugar al fútbol. Entonces, el arquero trabaja rayando en la perfección, porque sabes que al mínimo error tienes que ir a buscar adentro. Entonces, todo el trabajo, todo el esfuerzo que hace el equipo para sacar un resultado, en un mínimo error se tira abajo por un buen y a lo mejor, como pasó el otro día, en el último instante donde ni siquiera te da respuesta a que puedas buscar el ganado o empatarlo. Pero lo primero que se necesita en este momento es que se tenga confianza. Y le tenemos plena confianza. Entonces, es un arquero que creo que ha demostrado todo. Entonces, cuando tú llegas a un cierto nivel, el prestigio y la imagen que tú generas, tratas de mantenerlo. Y créame que no es nada fácil mantenerlo. No estar siempre a tope, estar arriba siempre. Siempre tienes un poquito, pero siempre hay que bajar un poquito para volver a retomar esa confianza que hoy, de repente, Chuy es la que necesita. Entonces, no es nada fácil estar jugando a una exigencia primero individual para mantener ese nivel, para mantener esa jerarquía, para mantener ese prestigio. Entonces, por eso te digo que lo más importante en este momento es lo que él requiere de la confianza y la tiene. Él sabe que tiene de su espalda y la confianza de nosotros, del cuerpo técnico y de la institución y de sus compañeros. Entonces, estoy seguro que sin duda lo que representó el... que tampoco, como dice Igor, se magnificó. A ver, la pelota se movió, él da un paso porque él ve que va hacia un sector y después ya no pudo volver a volver. Pero yo quiero hacer más énfasis en el gran golpeo del muchacho que fue un gran golpeo, que fue un gran gol de él, más que la deficiencia o el error que pudo haber habido de parte de Chuy. Entonces, yo quiero potenciar más o resaltar más el acierto que tuvo y la capacidad para que en el último instante tener ese mínimo de espacio que tuvo para poder sacar el disparo. ¿De otro que me habías preguntado? Sobre el encuesto trabajo al equipo mantener el cero atrás. Ah, sí, pero en eso nos hemos empujado. No creas que porque somos ofensivos o porque intentamos atacar, por supuesto que hoy por ejemplo hoy trabajamos mucho en la parte defensiva. Uno, en lo particular, trato de tener una estructura de trabajo. Un día le dedico más énfasis al defensivo, otro día más defensivo, otro día preparo el partido, otro día trabajo en las deficiencias del partido anterior, por lo que era ese primer día. Entonces tengo una estructura en la semana donde tengo un orden y una organización. Y créeme que tocamos mucho la parte defensiva porque por supuesto como escuela uruguaya o sudamericana los equipos empiezan a armarse y a estar parados y tratamos de mantener siempre el cero. Pero en mi caso, como soy formado aquí, pienso más adelante, pienso más en el proponer, en el buscar ganar, no me gusta manejar los partidos colgándome el travesario, me gusta tener la pelota más cercana al arco rival que de mi arco, así manejo yo los partidos. A mí me gusta sacar los resultados teniendo la pelota, no haciendo artimañas, ni colgándome atrás, armando línea de 10, a mí no me gusta eso. Por eso, si se dan cuenta de la banca el otro día, prácticamente el único defensa era Juan, los demás eran todos ofensivos y íbamos de visitante y los cambios que hacemos prácticamente son ofensivos. Entonces, a mí me gusta así, yo siento el fútbol, pero sí sabemos que para sacar partidos y ganar partidos hay que tener una soledad de defensa y la defensa se ha visto muy bien. en el departamento de la jornada de la jornada de la jornada usted bien mencionó que ya se siente un poco más tranquilo porque ya tiene el equipo completo, pero digamos que es un equipo que se llama dentro de los grandes, ¿se puede dar el lujo de tener equipo completo hasta la sexta jornada? ¿Y dos? ¿Qué análisis puede hacer de este Santiago Jiménez que bueno, ya tuvo unos minutos pero va a tener ahora más competencia en el viernes? Mira, la mitad no es lo ideal, la verdad no es lo ideal, pero como se fueron dando las circunstancias lamentablemente ahora es la fecha que estamos y podemos tener el plantel completo pero también es producto de no hacer las compras de pánico, ¿no? Sin analizar, sin evaluar, sin hablar con el jugador, sin ver cómo está, sin ver cómo viene, prácticamente los que llegan no están para jugar. Lo único que falta es que se adapten a sus compañeros, que se establezcan en la ciudad, que puedan tener su casa, que tengan su familia, que es lo lógico que tardan un par de semanas en establecerse eso, ¿no? Pero prácticamente vienen para ya estar activos, entonces a veces se prefiere tardarse un poquito más y hacer las cosas bien y no por hacerlas apuradas hasta que después no estemos tirando de los pelos, ¿no? La segunda es... De Santiago estamos muy contentos, va el proceso que debe llevar un jugador joven de la edad de él, está cumpliendo y mientras cumpla va a obtener la oportunidad, es una gran oportunidad que él tiene y la está aprovechando y estamos muy contentos con él. señor presidente. ¿Verdad? señor Zapata, yo por retoma, volviendo un poco hacia una de sus colonias que lo comentaba el compañero Nemo Zavala, de pronto, si, más allá que se magnifique o que no, como tú dices, invitas a la mejor a la gente, ¿no? a que dan la jugada porque a lo mejor se le quita mérito al disparo, pero de pronto ya la afición como que nada más quiere ver oscuro, ya es muy negativa, no trata de ver que a veces hay errores o a veces hay aciertos del rival, y justo con lo que comentabas hace un poco también, es un equipo en construcción al final, es la fecha 5, yo sé que a veces esos puntos son los que duelen al final, pero de pronto sí ya la afición como que ya es muy negativa, o sea, ya es muy pesimista. Y es entendible, es una que lo entiendo, porque vamos, fecha 4 y tenemos 4 puntos, pero ellos no están para entender todas las vicisitudes que pasamos, están para entender que por qué no se gana, por qué este equipo tiene que ganar. Entonces es lo que intentamos hacer, minimizar esas cosas para que el aficionado no se contamine de cosas negativas, intentamos de que el equipo esté siempre, a pesar que en la fecha 1 no teníamos el plantel completo y las vicisitudes que tuvimos que pasar de improvisar a Elías de Carrelero, de improvisar a Alvarado de Carrelero para poder solventar, jugar con una línea de 3, y encima nos quedamos con uno menos, debutamos jóvenes, entonces que de repente no queremos apurarnos, que tienen calidad, pero no hay que apurarlos por necesidad, hay que apurarlos cuando se ganan, cuando lo vemos que están listos, no por necesidad, y eso hay que tener mucho cuidado. Entonces, que el primer partido de repente no tuvimos la suerte de poder sacar el resultado, porque el rival aprovechó nuestros pequeños errores que tuvimos, y con uno menos, si no pregunten en América, con uno menos lo que les costó poder jugar contra Juárez, y Juárez les ganó, y les ganó bien. Digo, les ganó bien porque aprovechó las oportunidades, porque hubo un momento en que América estuvo a punto de empatar, pero nosotros también tuvimos a punto en el empate, uno menos, empezando el segundo tiempo, tuvimos a punto de pasarnos arriba del marcador, no la metiste, y el rival cuando tiene uno no te perdona. Entonces, el aficionado entiende lo que él está sintiendo, porque lo estamos sintiendo nosotros. Por eso estamos con cuatro puntos, y este equipo no está para tener la fecha de cuatro, cuatro puntos, tiene que tener más puntos, y tiene que estar mínimo dentro de los ocho mejor. Pero bueno, no nos podemos poner a pensar en lo que lo hubiera sido, ya está, nos tuvimos que adaptar a las circunstancias, ya pasamos el trago amargo, y ahora seguir a lo que viene, estamos preparándonos para el partido con Pachuca, un gran rival, que pensamos que va a ser un gran partido, que es un equipo que tiene muy buenos jugadores, que tiene mucha dinámica, y que también tiene cuatro puntos, y tiene un plantel que no merece tener cuatro puntos. Entonces va a venir con todo, y nos tenemos que preparar para ganar en nuestra cancha y en nuestra oficina. ¿Y cómo hacen, perdón, para no contaminarse en ese sentido? Porque al final... Enfocarnos en lo que tenemos que hacer, en lo que está a nuestro alcance. ¿Qué nos está a nuestro alcance? Entrenar a muerte, trabajar, prepararnos lo mejor posible, y los que les toquen entrar al campo, dar su máximo. Es eso, no sé de otra. Buen día, Armando Belgar para Diario Récord. Dos cosas, la primera, Elías Hernández es un jugador que ha sido muy importante para el Cruz Azul, sobre todo en el torneo cuando llegó. Hoy parece que ya las lesiones lo dejan, está retomando su nivel, incluso está ahí peleando ahorita entre los goleadores. ¿Qué tan importante va a ser para este equipo la influencia de Elías? No, pues es un gran jugador. Y hoy de repente estamos encontrándolo en una posición donde de repente no nos tenía acostumbrado a todos ustedes, a la afición donde jugaba, pero tiene tanta calidad, tiene una gran lectura del juego, tiene la capacidad técnica que lo permite jugar en una posición a pierna cambiada, por lado izquierdo, o de media punta, o un interior. Inclusive, como intentamos, que no nos salió, bueno, no nos salió. Después fue contra San Luis, que jugó como segundo punta. Pero cuando tienes un jugador que tiene calidad técnica y tiene una gran capacidad de lectura del juego y de percepción del juego, eso te ayuda mucho y donde él maneja dos o tres posiciones y las cuales al equipo lo hace que, si se dieron cuenta el partido con Toluca, cambiamos como tres formaciones dentro del partido. Y eso, cuando tú tienes jugadores con esa versatilidad, puedes contrarrestar al rival, puedes unificarlo y puedes atacarlo y puedes generarle jugadas ofensivas porque le cambias, le tienes variante para poder ejercer ese tipo de partidos. La otra, por último, nada más, quitando el caso de Jonathan Morgan, ¿qué tanto podemos ver ya esta semana al resto de los recursos? ¿Qué tal va esa adaptación y qué tanto lo tienes contemplado en este partido? No, están todos contemplados. No puedo decirte quién va a jugar, pero están todos contemplados. Desde el lado, ¿qué provee? Edgar Flores, el grupo Asif. Si bien habla de confianza para Jesús Corona, ¿esta confianza significa titularidad en el equipo? Y si me permite una segunda pregunta, hablaba un poco del tema de Pachuca, si nos puede relatar cualidades técnicas que identifique de este rival, que es importante para continuar con la escena de la victoria en el estadio. Sí, mira, es bien claro, cuando no es Chuy solo, cualquier arquero, cuando un arquero no te da confianza, no te transmite seguridad y confianza, hablas con él a ver cómo se siente. Inclusive a mí me ha tocado hasta que a veces que él, no arqueros, pero jugadores, te piden que descansen, que lo descansen en su partido, para bajarle la tensión, para bajarle el estrés, para bajarle la presión, y después lo vuelves a utilizar en el partido partido. Entonces, al momento en que, no solamente te digo la posición puntual de un arquero, cuando un jugador no te transmite seguridad, no te transmite confianza, tienes que acercarte y hablar con él, a ver qué está pasando, por qué está pasando eso. Y entonces, a partir de ahí, tú analizas y tú decides si es momento de darle descanso, uno, dos, o lo que sea, o seguir dando la confianza. Y en eso creo que es así, ¿no? Y la otra pregunta es... ¿Qué es el tema de Huachuca? Huachuca es un equipo dinámico, es un equipo que hace las transiciones a la ofensiva muy rápida, a velocidad, no inició bien, no sacó buenos resultados, casi fue el último que jugó contra los Tigres, donde pudo ganar un partido difícil. Pero bueno, también creo que está en construcción, porque el entrenador es nuevo, está apenas en el equipo de Huachuca dirigiéndolo, es un entrenador que también, si bien jugó en Lecaxa, y creo que tuvo un pasaje por América, conoce el fútbol mexicano, pero no como entrenador, no desde la otra pasada de la línea. Entonces, creo que se está adaptando y está encontrando el equipo. Es un equipo que, por supuesto, tiene mucha versatilidad, y hay jugadores que tienen mucha capacidad y mucha calidad técnica, en el cual hay que tener mucho cuidado y tratar de neutralizar ciertos nexos entre ellos y para poder nosotros juntar restaurantes. ¿Perminamos?